El arroz está a 20 pesos, a 18 y a 15. Y la libra de bichuelas a 32 pesos, la jira a 36 y el ajo a 50 pesos, la cebolla la estamos vendiendo a 25 pesos, la papa a 13 pesos, el bacalao lo estamos vendiendo a 110, que es a 60. La azúcar blanca está a 18 pesos la libra y la azúcar crema a 17 pesos la libra. La yuca se está vendiendo a 12 pesos, la batata a 10, llame a 25, yautía coco a 30, mapoya a 30, yautía amarilla a 30, guineo a 2 y medio, plátano a 100 pesos, plátano maduro a 8. El tomate está a 15 pesos la libra, el ají está a 25 pesos la libra, la berenjena a 10 pesos, la zanahoria a 15 pesos, el repollo a 50 pesos, la tallota a 5 pesos, la remolacha está a 20 pesos la libra, los ají morrones están a 30 pesos la libra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!